Bienvenida a don Ronald Salas, barquero, director del programa de investigación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional. Don Ronald, primero que todo, pues bienvenido. Muy buenas tardes. Un gusto, hace tiempo no te veía. Sí, más o menos 15 años. ¿Verdad? Muy agradecido de este espacio que me está brindando en el programa. Y los que trabajamos en la Universidad Nacional y en la educación superior pública y estuvimos acá hace unos 20 años, pues protegemos mucho y cuidamos mucho la educación superior en la región brunca. Particularmente, yo vine a este hermoso cantón y región en 1987 y comencé a trabajar en la Universidad Nacional y se vincula con lo que vengo a hablar hoy sobre el caso de la licenciada Lovelia Mezén Abarca, en paz descanse. Fue la última directora de la sección regional de la Universidad Nacional en la región brunca y fue la primera decana de la sede regional brunca de la Universidad Nacional. Como el tiempo los gana, trataré de hacer un breve resumen de la señora decana. Una mujer trabajadora, visionaria y amó la educación superior pública para el desarrollo de la región brunca en todo su esplendor. Fue una mujer que llevó la educación superior a los rincones, digamos, en la región brunca. La llevó a Buenos Aires de Punta Arenas, a Cotobrus, a Corredores, a Golfito e inclusive a Quepos. Puede tener una magnitud. Cuando tomó la sección regional, lo que tenía era una vocación de educación. Si usted se acuerda, eran carreras de educación y dentro de las nuevas visiones que tuvo Doña Lovelia fue la diversificación de la oferta académica. Esa oferta académica, lo que había en la sede regional era carreras de educación. Un perfil como teníamos en la Universidad Central, en la sede de Heredia, cuando en aquellos tiempos era la normal superior, era pequeñito, en Pérez Celedón. Entonces, ¿qué ha significado? Ahí la vemos, ahí la apreciamos. Ahí está, esa es Doña Lovelia. Ella diversificó la oferta académica, tuvo un equipo de trabajo que le colaboró mucho. Ese equipo de trabajo estaba mi persona, Ronald Salas, yo manejaba el área de desarrollo social. Juan Rafael Mora manejaba el área de ciencias exactas y naturales. Miriam Miranda manejaba el área de humanismo. Y Yaneth Montero manejaba el área de educación. Era un equipo de trabajo. Eso quiere decir que buen equipo. Ese equipo de trabajo, trabajamos siete de siete días. Pasábamos menos en la casa con nuestras familias y andábamos por toda la región trabajando con Doña Lovelia. Doña Lovelia diversificó la oferta académica y casi es que es un hecho la que hoy se mantiene. Las carreras de educación, más de trabajo, se hizo la primera carrera, que se llamaba administración, bachillerato y licenciatura en dirección empresarial, que es la carrera nuestra, que la hizo el guatemalteco, en este momento Guillermo Paz. Los hizo esa carrera para la sede regional, después se trajo las carreras del bachillerato y la licenciatura en la enseñanza del español, el bachillerato y la licenciatura en inglés, se trajo la carrera de trabajo social desde la Universidad de Costa Rica, en el bachillerato y después trajimos la licenciatura. En ese entonces también se retomó la carrera de planificación y promoción social a la escuela a la cual yo pertenezco hoy, soy el coordinador del programa de investigación. Y se trajo la carrera de turismo que hoy está dándese, la carrera de informática, como ve, hubo una diversificación. Y lo otro, proyectos importantes, cuatro proyectos. La escuela científica, el Museo Regional del Sur, la escuela sinfónica de música, y hoy que tengo aquí el compañero a la par, el Colegio Científico. O sea, son cuatro proyectos de gran embargadura. Lástima que un decanato, que después terminó en Anovelia, se clausuró en el Museo Regional, que eso es una lástima para la cultura de la región y no se tuvo el cuidado de servir con la escuela científica, que era el Conecte, con el colegio, ¿cómo se llama? Científico. Doña Lovelia, en ese sentido, también hizo convenios para que se lleve la educación con el sector privado. Me acuerdo, el convenio con Pindeco para dar administración de empresas y el convenio con Palmatica para dar administración de empresas. Una en Buenos Aires, la otra en Coto 47 y la otra, ¿cómo se llama? En Quepos. Y en Quepos hubo una sede que se replicó, que se daba de educación y administración de, ¿cómo se llama? De empresas. Yo no soy mezquino en el sentido, porque me fui hace como 15 años. Yo creo que en los decanatos, después de Doña Lovelia, se hicieron algunas cosas importantes en la parte de infraestructura. De infraestructura. Entonces, en el 2014, pude hablar del proyecto del nuevo centro de arte y cultura, pero eso es un disfraz de lo que está detrás. Detrás de eso es lo que está el proyecto de la Escuela Sinfónica, manejada por Wilber Vargas Guerrero. Y ese fue el que, conjunto con el diputado Mora, con el PLN, con el gobierno Oscar Arias, consiguieron el millón de dólares para pasarse a la Universidad Nacional y eso es lo que existe hoy. ¿Alexander Mora? Bueno, eso es lo que existe hoy, eso es un buen aporte del PLN y de Alexander Mora, yo creo que no es mezquino decirlo, para el cantón. Me encontré eso en el 2014. En el 2018, uno se encuentra en las residencias estudiantiles y se encuentra también un edificio de tres plantas muy bonito y ahí es donde va a estar para mañana el homenaje que le van a hacer a Doña Lovelia, le van a poner el nombre, a la biblioteca y a ese edificio. Me parece importante rescatar que fue una buena idea, brillante y honorosa para dárselo a Doña Lovelia y en esto yo felicito a la decana actual, Doña Yalili, que tuvo esa visión y esa cuestión de aportárselo a una encomendable defensora y desarrolladora de la educación superior en la región blanca. Nada más parecido, ¿verdad? Y si ustedes lo ven en estos proyectos, hoy algunos se mantienen, ¿verdad? Las carreras se mantienen y yo espero que la sede regional viene trabajando bien, pero que incursione no solo en docencia, sino que fortalezca la investigación y la extensión universitaria que es la que le va a dar la diferenciación con las universidades privadas. Ese es el asunto y que cumpla la misión de la universidad que es dirigirse más a los sectores más desposeididos de recursos en la región. Entonces ahí habría que diversificar un poquito más la oferta académica pensando en el desarrollo socioeconómico y productivo también de la región. El decanato me parece que va bien. Sí necesita hacer un poco de vinculación más que podemos aportar desde la sede central y desde la experiencia de uno. Usted que tuvo acerca del trabajo con Doña Lovelia, ¿cuál era el estilo de Doña Lovelia? Doña Lovelia tenía un liderazgo y algunos dirán que es muy casero, pero para uno era como una mamá en el sentido de él y era algo que ejercía el trabajo, ¿cómo se llama?, en equipo. Una mujer brillante, inteligente, tenía la visión de esa región, muy trabajadora, había que trabajar de 7 a 7 días, compartía y era muy abierta a las ideas. Cuando yo llegué, llegué a la meseta central, a una sede que era más localista, pero me dio mucha participación para que desarrollara proyectos, que proyectos hoy en día, hoy están ahí, cuando yo fui director del área de desarrollo social, número uno trabajo, pero la fortaleza es que había un equipo muy importante de trabajo en equipo y coordinábamos mucho en ese sentido. Aparte que una sede, cuando ella cogió la sección regional, fue una sede que estaba intervenida, ¿verdad? Entonces hubo muchos problemas administrativos y académicos y doña Noelia tuvo que enderezar ese barco y tomar ese timón para fortalecer la educación y es un hecho, si usted ve la sede regional brunca, muchas de esas cosas o esos proyectos hoy están. ¿Quién ha sido la profesora o la generadora de eso? Se llama licenciada Loelia Mesena Huarca. ¿Cuántos años estuvo doña Loelia en el frente de la sede? Doña Loelia estuvo aproximadamente casi ocho años, porque le terminó la dirección, digamos que desde el 88 al, a que me acuerde yo que estuve con ella, al 94. Entonces a ella le tocó dos cosas, asumir una dirección de la sección regional y asumir el decanato de la nueva sede que fue en 1991, si no me equivoco es en el acta 387 del consejo, ¿cómo se llama?, del consejo universitario. En 1991 entonces ella pasa a ser, ¿cómo se llama?, decana. Entonces asume un nuevo rol, que hasta hoy en día está. Hay una decana, un vicedecanato, un director de campus y coordinadores académicos y un director del campus allá en Cotada, se me olvidaba. Doña Loelia fue la que consiguió el terreno para que se construyera la sede de Coto y todos esos proyectos se han construido, no con, algunos con plata de la universidad, sino con plata del BID que le dio la universidad para construir. El único que consiguió esos recursos por la parte fue Wilber Guerrero, que con el diputado, como se llama Mora, trajeron ese millón de colones y es un proyecto que es exitoso a la fecha. Merecido, merecido esto para mañana, que esta biblioteca lleve el nombre de Doña Loelia Mezén Abarca, de grata memoria. Bueno, para ir finalizando, Ronald, ¿siempre estás ligado, siempre estás con la Universidad Nacional? Sí, este, yo trabajo en la Escuela de Planificación y Promoción Social, yo soy el coordinador, digamos, director del programa de investigación, realicé e hice las maestrías también de la Escuela de Planificación, vamos a ver si tal vez algunas de esas vienen para acá, para la zona, yo le he dicho al director y tengo un programa de investigación y estamos trabajando mucho con la Universidad, la UNAM, la investigación interdisciplinaria, pensamos que es un buen nicho para poder ayudar aquí a la sede regional y ayudarle también en fortalecer la investigación. Y más que está la carrera en Coto, se dio la autorización y se está trabajando allí al bachillerato en planificación y promoción social. ¿Estás emocionado con ese nombre, Loelia Mezén? Sí, claro que estoy emocionado porque en mi estancia aquí de 20 restos de años, casi que Loelia Mezén Abarca fue mi madre sustituta, ¿verdad? Y me dio toda la posibilidad para que yo pudiera crecer en la sede regional, ahí me dieron una maestría, el tecnológico me dieron un doctorado también, entonces, se puede decir que es el primer doctor de la sede regional, mi persona y catedrático también de la Universidad Nacional. Y este bien nacido será agradecido. Correcto. ¿Verdad? Sí. Encantado en saludarte, Ronald, y me alegra verte nuevamente. Sí, esperamos ahí seguir coordinando algunas cosas que queremos hacer y sí solicitar vehementemente al decanato de la sede regional BUNCA que tenga una aproximación o pueda tener mayores pautas, como se llama aquí en el canal de la región, ¿verdad? Eso es muy importante. Muy amable, Ronald, y saludamos a Roberto Mora, también del Colegio Científico. Sí, Roberto Mora me acompañó hoy y Roberto Mora fue una de las piezas del equipo de trabajo que trajimos en 1993, eso fue una visión de doña Oloelia también, de contratarlo como director del Colegio Científico y hoy está ahí todavía con nosotros. Muy amable, Ronald, muchas gracias. Muchas gracias.